Estamos en Afínale al Precio, hoy contamos con Mari, Dania, Marván, Mota, Baja y Afínale al Precio. Héctor Sergio Herrera Quintero, Baja y Afínale al Precio. Patricia García Rivera, Baja y Afínale al Precio. José Ramón Parco Rodríguez, a la línea de las cifras, Baja y Afínale al Precio. ¿Están preparados? Claro, nuestro anfitrión también, Marco Antonio Regini. Gracias y bienvenidos a Tínale al Precio. Primer premio para jugar hoy está apareciendo de este lado, una cocina integral. Este modelo Milán es de cinco piezas, cuenta con alacenas de conglomerado, con cubierta de melamina, fregadero de acero inoxidable, estufa de cuatro quemadores y campana extractora. Muy bien, le vamos a pedir a Dani que dé el primer precio de la tarde. Juega con dos mil ochocientos. Juega con dos mil ochocientos. Tres mil doscientos. Dos mil doscientos pesos, Pato. Tres mil, tres mil. Ah, tres mil doscientos. Tres mil está bien ahí, Pato. Dos mil trescientos cincuenta. Dos mil trescientos cincuenta. ¿Qué dices, Moncho? Tres mil quinientos. Tres mil quinientos. Ya saben que el que más se acerque sin pasar se va a ganar. El precio... Ya acabaron. Pero la intención es buena. El precio de compra es cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos. ¡Moncho es el ganador! Muy bueno, Moncho. Aquí arriba conmigo. ¿De dónde viene el caballero? Del sitio federal. ¿Y a qué se dedica este hombre? Soy cultivo de ventas de una empresa de colchones. ¿Colchones? Bueno, creo que no tenemos un colchón de premio, pero ¿cuáles son los dos premios que le podemos dar, señor Kurt? Una televisión y un generador portátil. A televisiones de 29 pulgadas, tienes un titulaje automático, monitor con seiscientos cincuenta, seiscientos cincuenta líneas de resolución, sonido estéreo y sistema de imagen sobre imagen. El generador eléctrico es portátil, tiene motor de gasolina de cinco y medio caballos de fuerza, sistema de seguridad y dos conectores auxiliares. ¡Suerte! Resulta que el tiempo es oro y en cuarenta y cinco segundos tendremos que atinarle primero al precio de la tele y después al precio de... ¿Qué era? ¿Dijiste? Generador eléctrico. Generador eléctrico, ¿ok? Ahora, una cosa, Moncho, si lo haces antes de treinta segundos, además de esos dos premios, tenemos un bono de cinco mil pesos en efectivo extras a los dos premios. Extra. Ahora, lo importante es que vamos a ir primero por un precio, tú me dices una cantidad, yo te digo más o menos, primero te pediría que brinques de mil en mil porque es la forma más rápida de acercarnos al precio, después de quinientos en quinientos, luego de cien en cien, de cincuenta en cincuenta, diez en diez hasta el final, peso por peso, ¿ok? El público guarda total silencio para ayudar más a Moncho, en casa ustedes van a ver el resultado. El reloj empieza a correr en forma regresiva cuando Moncho dé el primer precio probable de la tele y únicamente de la tele. ¿Cinco mil pesos? Menos. Cuatro mil quinientos. Más. Cuatro mil seiscientos. Más. Cuatro mil setecientos. Más. Cuatro mil novecientos cincuenta. Menos. Cuatro mil novecientos cuarenta. Menos. Cuatro mil novecientos treinta. Menos. Cuatro mil novecientos veinticinco. Menos. Cuatro mil ochocientos setenta. Menos. Cuatro mil setecientos cincuenta. Menos. Setecientos diez. Más. Setecientos treinta. Más. Setecientos cincuenta. Menos. Setecientos cuarenta y ocho. 747, 746, 745, 742, 740, 739, 738, 36, 35. Tienes el primero, pero nos gastamos mucho tiempo. Fueron ocho segundos, los que nos quedan nada más. Ocho segundos. El problema es que te quedaste por ahí de peso por peso, ya había que seguir brincando de 10 en 10, nos trabamos por ahí. Pero bueno, puede ser un milagro, ¿no? Si en ocho segundos Moncho lo hace, va a ganar. Vamos ahora, el reloj sigue corriendo de forma regresiva cuando Moncho dé el precio probable del generador y únicamente del generador. ¿Ocho mil pesos? Menos. Siete mil. Más. Siete mil quinientos. Más. Siete mil ochocientos. Más. Siete mil novecientos. Menos. Siete mil ochocientos ochenta. Menos. Siete mil ochocientos diecisiete. Ibas muy bien con este, Moncho, te agradezco, gracias, ¿eh? Sí. Muy amable, muy amable por jugar. Bueno, hay otro juego, un camino, una tínala al precio. Magdalena tuvo que decirle a su hijo. Es que eso no puede ser. ¿Por qué no podía enamorarse de Alejandra? Porque Alejandra es tu hermana. ¿Qué estás diciendo? Que Arturo Sandoval es tu padre. Cuando lo encuentre, tendrá que responder a muchas intrigas en Laberintos de Pasión. Hoy martes a las ocho. Trident es la deliciosa goma de mascar sin azúcar. Que protege tus dientes de cualquier ataque. Trident. Delicioso sabor para ti y para tus dientes. Uno, dos, tres, cuatro. Son los nuevos Trident 4, confitados sin azúcar y con mucho sabor. ¡Disfruta, Trident! ¡Disfruta, Trident! ¡Disfruta, Trident! ¡Disfruta, Trident! ¡Disfruta, Trident! Siente tu cabeza así de fresca y sin caspa. Usa Head & Shoulders Mentor y sacude la frescura. En nuestros cafetales se cosechan los mejores granos de café. Se seleccionan y se tuestan, logrando así el delicioso aroma que impregna su hogar. Y el sabor de rico café legal soluble. Por eso, Legal acompaña a las mesas mexicanas con el cálido sabor familiar. Con el sabor de bien tostado. Café Legal. De origen puro y natural. El cálido sabor familiar. Legal. El gran éxito de OVNI es eso, es el gran cambio de la gente. Hubo un cambio en mi vida. Mi vida cambió completamente. Lo más importante, el cambio que está teniendo. Mi vida empezó a cambiar. Es lo mejor que me ha pasado la vida. Me cambió la vida. ¿Puede haber ayudado a alguien a cambiar tu vida? El cambio. Para cambiar el cambio. Cambiar el cambio. Y un cambio, otro resto. Estoy muy emocionando. El cambio. Para que esté calentando. OVNI te cambia la vida. OVNI Trishon. OVNI Life. Todos esperamos atentamente escuchar otro nombre. Cecilia Caballero Alvarado. Directo a las cifras. Baja y atírala al precio. Ceci, posición número cuatro. ¡Ole! Bienvenida, Ceci. Gracias. ¿De dónde viene usted? De aquí, del DF. ¿Y qué hace con su vida allá en Tlalpan? Me dedico a la casa. Al hogar. Bueno, mucha suerte. El premio para jugar lo tiene Diana. Un despachador de agua. Es un diseño ideal para la oficina. Reúne varios conceptos en uno. Tiene grifo para agua fría y caliente. También enfriador con parrillas de alambrón. Bien, Ceci, ¿el precio es? 1,750. 1,750. ¿Nos llevan con Dani? 2,000 pesos. 2,000 pesos. Sergio dice. 2,150. 2,150. Pato. 2,200. 2,200 pesos. Revisamos. El precio de compra es 2,683. Pato, eres ganadora. Pato, muchas felicidades. Ahora, mi querido Pato, quiero que veas bien un par de premios que por aquí tenemos. Comenzamos con una calculadora eléctrica. Tiene pantalla luminosa de 12 caracteres. Impresora de dos tintas. Cuatro memorias. Cancelación de último número. Este premio puede ser tuyo. Pero no es el bueno. El bueno es... ¡Un auto! ¡Un auto! Este modelo compacto es de dos puertas. Comienza a sumar sus características. Motor de 1.6 litros, equipo básico, radio y guantera con llave, tapones, antena en el techo. No olvides de un solo detalle. Cuidado con el artiodáctilo. Cuidado. Aquí está y no lo queremos alimentar. Queremos los números en el precio del auto dentro de la Dígito Aventura. ¿Verdad que sí, Pato? Sí. Bueno, te vamos a regalar el primero, que es el 8. Números del 0 al 9 incluyendo otro 8. Pero no sabemos cuáles son los del auto. Tú te la juegas. ¿Del 0 al cuál? Al 9 incluyendo el 8. Aparte de ese. Pero tienes que tratar de pedir los números en el precio del auto. Ok. Para el auto, ¿verdad? Para el auto. A menos que queramos la calculadora. Ok. Entonces puedes pedir los de la calculadora. 7. Dice que el 7 está arriba ahí. No, está en el cerdito, en la alcancía. El 2. Dice 2. Me pregunto si está arriba. Sí, señor. Aparece. El 5. Juega con el 5 y resulta que... Está en la calculadora. El 6. Ahora juega con el 6 que está en dónde. Arriba. Al Pato ya tienes tres números en el precio del auto. Faltan solo dos. Vas por buen camino. El 4. Ahora Pato pide el 4 y está en... El auto. Pato. Pato. Un número más y el auto es tuyo. Un número más. 84 mil, ¿qué? Y si gana aquí sería una de las mejores concursantes en este juego, ¿eh? Porque tiene bastante margen de error. El... 9. 9. Si aquí aparece un 9, el auto es para Pato. No. ¡No! Ahora se pone peligroso, Pato, ¿eh? Se pone peligroso porque si pides este número que falta aquí te llevas la alcancía. Y no queremos ese. El 1. Juega ahora con el número 1 y resulta que... ¡Auto nuevo! ¡Auto nuevo! ¡Sí! ¡Auto! ¡Auto tiene auto nuevo! ¡No me puedo caer! ¡No me puedo caer! ¡No me puedo caer! Bueno, Maza tiene el precio después de mensajes y viendo estos hermosos abrazos. Por eso son tan rendidoras. Dos de flor de calabaza, tres de queso, un refresco, hay dos servilletas. ¡Oh, joven! Aquí solo usamos servilletas Liz y van por mi cuenta. Servilletas Liz, las más rendidoras como siempre. A ver, ¿en qué se parece tu panqué de pasas bimbo a unos bimbollos? ¿O unos negritos a un pan blanco? ¿O unos bimboñuelos a un pan integral? ¿O unas donas a unas medias noches? ¿O unos roles de canela? ¡Ya, ya! ¿En qué se parece? Ah, pues en que tienen vitaminas y minerales. ¡Hay un pan bimbo a tu medida! Y a ver, a ver, ¿en qué más se parecen un arma? ¡Ya, ya! ¿En qué? ¿En que los puedes comer en el desayuno o en la merienda? ¿Y en qué más se parecen? En que se hacen con el cariño de siempre. Conozca hoy el arma del futuro. Nueva canastilla líquida Pato Pulific con Germinex. Limpia, desinfecta y aromatiza con la misma fuerza en cada descarga. Otras pierden su efectividad. El dosificador de la canastilla líquida Pato Purific actúa hasta por cuatro semanas. Canastilla líquida Pato Purific. ¡El terror de los gérmenes! ¡Wow! ¡Súper cañonazos navideños Famsa! ¡Increíbles rebajas! Para recibir confortablemente estas y muchas navidades a familiares y amigos, nada mejor que a esta elegante sala Portugal. Compuesta de dos love seats y sillón con cajón. Finamente tapizada. De nueve mil setecientos sesenta y ocho. ¡Cañonazo navideño! ¡Tres mil ochocientos pesos! En Famsa nos comprometemos a que pague menos. ¡Garantizado! Ahora el lugar tres es para quién. Gilberto López Piña. ¡Al canal de las estrellas! Pato, bienvenido a Tínala Alprecio. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Trae la cara llena de besos de este lado? ¿O qué es? No, es que una hija me puso el signo de... ¡Ah! A ver, voltea hacia allá. ¡Ah, ya veo! Es un signo de pesos. Sí. Pensé que eran besos de alguna mujer que se lo estaba comiendo por ahí. ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Vienes soltero? No, ven con mi esposa y mi hija. ¿Con su esposa y su hija? Sí, ahí están los dos. Bueno, ok. Le damos la bienvenida. Vamos a jugar, Ato, con el premio que está aquí. Una planchadora de vapor. Tiene salida de vapor regulable, deposite de agua con ventana y base de tubo espantado con colgador para ganchos y ruedas. ¿Quién? ¿El precio es, Ato? Dos doscientos. Dos mil doscientos. ¿Ceci? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos pesos. Vamos con Dani. Tres mil pesos. Tres mil pesos cerrados. Sergio Tercero dice... Mil ochocientos. Mil ochocientos. Y el precio de compra es... Tres mil doscientos sesenta y uno. Dani, ya ganaste. ¡Ea! ¡Hola! Muchas felicidades. Aquí está Dani celebrando... ¿Cuántos años de noviazgo me dijiste? Cinco. Cinco años de noviazgo con este pequeño que se llama... Pepe. Pepe, ponte de pie, Pepe. Quiero que sepan que Pepe y Dani se van a casar. Sí. Sí. El próximo año. El próximo año. Sí. Pero Pepe no lo sabía hasta que llegó al programa. No, claro que lo sabía. ¿Ah, sí lo sabía? Sí, claro. ¿Depende de que ganes tú algo, de que se casen o de que no se casen? No, no depende de nada. ¿De nada? De nada. O sea, sí hay amor ahí. Sí hay amor, claro. Perfecto, está bueno. Pepe se está riendo mucho de esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, Dani, ¿qué tenemos detrás de esa puerta para ti? Una sala Naroma. Es una combinación formada por tres piezas, un tapiz de algodón, lisada, mesas de centro y la finales de madera con cubierta de fibro ahumado y dos lámparas de madera con base torneado. Es un conjunto ideal para recién casados. O para futuros matrimonios. Estás ya haciendo el nidito con esta sala, si te la gana. No, pero de hecho ya tenemos casi todos los muebles. ¿Ya tienen todo? Claro. Entonces, mira. ¿Qué te parece si jugamos a el misterio de los números perdidos, pero si ganas, entonces rifamos la sala entre alguien del público y no te la ganas tú? ¡No, no, no! Sí ya tienen los muebles, ¿verdad? No, no, no. ¿Tienes otra sala? Este, claro. ¿Qué vas a hacer con dos salas? Pues la cambiamos. Ajá, siempre sí. Bueno, vamos a ver si te la ganas para empezar. Aquí están los dos números perdidos, que son el número tres y es el número dos. Si tú me dices dónde va el dos, dónde va el tres, es un simple voladito. Te llevas la sala con el misterio de los números perdidos. Mucha suerte. Las opciones son 13 mil o 12 mil y se va por 13 mil 620. Dani, queremos que seas una ganadora. ¡No! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Felicidades! Bueno, y ahora, si queremos boletos de Atínala al Precio, ¿qué hacemos, señor Kurt? Escríbenos a Atínala al Precio. Boulevard, Adolfo López Mateos 232, México Distrito Federal, Código Pasal 01060, incluye tu teléfono. Y con suerte, con poquita suerte, pronto tendrás noticias de nosotros. Marco Antonio Regil, tres concursantes ansiosos por ganar en La Ruleta 1. De hecho, ya son ganadores porque en tres jugados van dos ganados. Moncho lleva 4,174 pesos. Dani lleva 16,620. Y Pato lleva 86,845 pesos en premios, incluyendo ese auto de la Dígito Aventura. Y bueno, el que más se acerca a este peso sin pasarse va a lograr calificar al gran paquete. Así que, Moncho, te deseamos suerte y todos queremos que Moncho le dé al peso. Y Moncho, inicia en 45, ahí o más. Este, más, más. Se arriesga el segundo giro, faltan dos concursantes. Ahora obviamente el 55 le puede dar el peso. Vamos a ver si pasa. Moncho, jugando al tiempo, es oro. No le fue bien y ahora la ruleta tampoco le sonríe. Pero bueno, te llevas algunos premios de la línea de las cifras. Gracias, Moncho, por este lado. Dani, la que está estrenando Salita. Venga. Y para Dani. 80 centavos, ahí o más. Ahí. No quiere más. Ahora, Pato, tú ya tienes un auto nuevo, pero puede ser más todavía si le das el peso. Cuidado, ¿eh? Tenemos aquí 20 centavos, Dani tiene 80, te ves obligada al segundo giro. No es necesario subirse, pero me da miedo cuando hacen eso porque ya se han caído varias veces. Pero, cada quien. 20 y 75 centavos son 95 y estás en el gran paquete, Pato. Muchas felicidades. Lo hizo. Califica. Y nosotros tenemos más diversión en camino. Vamos a tener muchas sorpresas. Grandes premios, emociones sin límite que no te puedes perder durante la segunda parte de Apínala al Precio. Lift presente. Hola, Caracola. ¿David? ¿Quieres ser mi novia? Dí que sí, dí que sí. Ruca, ¿ya has visto cómo ha crecido Karen? ¡Qué buena fiesta! Lift. Sabor fuera de serie. ¿Tuviste una pesadilla o qué? No, precisamente. No hay ropa que no merezca el aroma y la suavidad. ¡Te voltees! Esto es poder. El poder de la nueva Duracell Ultra. La pila Duracell más poderosa jamás hecha. El poder que te da más fotografías, más música y un desempeño ultra donde quiera que la uses. Nueva Duracell Ultra. Más poder, más vida. Dale un giro a tu vida y a la vida de tu familia. Dale un giro a tu vida. Remodela tu hogar con porcelanite. Luce tu creatividad para dar y recibir armonía y amor. Remodela con porcelanite. Recubrimientos y pisos de cerámica de primerísima calidad al mejor precio. Porcelanite. La base para lucirse. No hay nada como ser mamá. Dar todo tu amor. Ver a tus hijos crecer. Y compartir lo mejor. Así es el amor de mamá. Por eso, Lala es amor. Es tiempo de llamar a un nuevo concursante. ¿Por qué no le hablamos, Marco Adora, Alicia Acosta López? Baja y afínala al precio. Reina, bienvenida. La posición número uno es para usted. Ahora queremos que le ponga mucha atención, reina, al premio que está aquí. Un reloj Cucú. Es un trabajo importado. La base es de madera tallada a mano y tiene maquinaria de cuarzo que funciona con baterías. Una réplica de los diseños tradicionales. Bien, reina. El precio es... 1,250. 1,250. Sergio III. 700. 700 pesos. Ato. 3,050. 3,050 pesos, Ceci. 1,800. 1,800 pesos. Revisamos. Precio de compra del reloj Cucú es 2,713 pesos. Entonces, Ceci es la ganadora. Ceci viene aquí a la puerta. Número 3, latínale al precio. Eso, muy bien. Felicidades, Ceci. Ahora queremos que usted gane más premios en Atínale con el revoltijo. Con una juvenil Minimoto y un horno de microondas. Buena prueba, esta Minimoto es un modelo con motor monocilíndrico de dos tiempos con potencia de 6,000 revoluciones por minuto, arranque eléctrico y de pedal y transmisión automática. El casco de seguridad también está incluido. Este horno de microondas es de la comercial. Tiene capacidad de 1.6 pies con resistencia de 1,000 watts. Tiene cocción instantánea y seguro para niños. Lo puedes adquirir a precio de comercial mexicana. Una tienda muy nuestra. Si latinamos al precio de ese horno de microondas con el revoltijo, resolviendo el revoltijo, entonces obviamente la moto va a ser nuestra, mi querida Ceci. Por lo tanto, el primer número está ahí, es el 1. Ahora, de los tres números que faltan, hay opciones. El primero puede ser el 6 o el 3. El segundo, el 8 o el 4. El tercero, el 9 o el 3. De esos tres le podemos regalar uno para hacer más fácil el juego. ¿Cuál quiere que le regalemos? ¿Primero, segundo o tercero? El de regalo, ¿cuál quiere? ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo. El segundo, encendemos el segundo, que sea correcto. Es el 4, muy bien. Ahora usted tiene que decidir, el primero que falta es el 6 o es el 3. El 6. Es el 6. ¿Y el último será el 9 o será el 3? El 3. El 3 lo colocamos, Peoni. Muy bien, si el precio es 1,643 pesos, los dos premios Ceci son de usted. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Gracias, muchas, gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! Bueno, sígale con venta, nos vemos en un ratito en la ruleta. ¡Hay otro juego en Afinal del Precio! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! una experiencia placentera gracias a sus hierbas orgánicas mezcladas en agua pura de montaña ¿Está listo mi carro? Tardará un poco más Herbal Essences de Clayrol una experiencia totalmente orgánica y ahora manda a volar a la caspa con la nueva línea Herbal Essences Anticaspa El mole auténtico no se elabora a la ligera es selección cuidadosa de ingredientes naturales es consistencia rendimiento para más platos de sabroso mole lo auténtico se ve en cada vaso Doña María nuestro mole es Doña María ¡Ya mami! Para asegurarse que Dramamine se anticipa al mareo por movimiento pruébelo antes de salir de viaje Dramamine se anticipa al mareo ¿Has notado lo fácil que es planchar con suavitel? Suavitel reduce las arrugas suaviza y deja tu ropa mucho más fácil de planchar y ellos se ven impecables suavitel suave como el amor de mamá ¿Te has fijado cómo siguen intentando de todo para que tome sus refrescos? ¿Hacen comerciales con gente con la que no tengo nada que ver? ¿Usan personajes que ni existen? Y hasta me bajan la luna y las galaxias con tal de que les compren Lo que yo veo es que gastan mucho en publicidad y lo único que yo quiero es un refresco que me quite la sed Eso es lo que yo pienso ¿Tú cómo la ves? Walmart siempre barato Barato, barato, barato Siempre Muy barato Baratísimo Siempre barato Bien barato Barato Walmart siempre barato ¡Qué barato! Buenísimo ¡Qué bueno! ¡Qué barato! ¡Feliz Navidad! En el canal de las estrellas queremos que la paz sea tu mejor regalo ¡Felicidades! El nombre de otro afortunado Agustín Malabar Flores Baja y afínala al precio Joya, bienvenido ¿De dónde vienes Joya? ¿De dónde vienes? Vengo de aquí del distrito ¿Y qué haces? De la delegación Álvaro Obregón Soy chofer Un saludo para mi jefe a ver si no me corre ¿Y por qué te dicen Joya? Porque si no entraba aquí a la línea del juego de las cifras pues siquiera me corrían del trabajo siquiera llegaba con mi esposa diciendo mira te traje una Joya Muy bueno pero eso ya no sucedió ahora tenemos que ganar ojalá que sea esto Una mesa de billar Es un modelo para jugar full cuenta con basta de madera impintada y cubierta de pan incluye tacos de madera y un juego de bolas Muy bien ¿El precio es Joya? 4 mil pesos 4 mil pesos cerrados nos llevan con Reina 3 mil 850 3 mil 850 Sergio III 3 mil 500 2 mil 500 pesos 3 mil 500 3 mil 500 pesos Ato Un peso más Pero tiene que decirme la cantidad completa 4 mil 1 4 mil 1 Muy bien El precio de compra es no lo puedo dar todos se pasaron así que vamos por menos de 3 mil 500 y borramos cantidades Joya 3 mil 355 3 mil 355 ¿Qué dice Reina? 2 mil 950 2 mil 950 Sergio III 2 mil 850 2 mil 850 Ato 2 mil 851 2 mil 851 El precio de compra es 3 mil 391 Joya eres el ganador Llega y gana Joya Muy bien Gracias Gracias Margot Muchas felicidades Ahora a su mujer ya le va a llevar su mesa de billar pero también le puede llevar algo de dinero en efectivo hasta 20 mil pesos en 4 rounds Suena bien ¿no? Sí bastante bien Entonces vamos a jugar para ganarnos los 4 rounds porque ahí están escondidos los dos papeles que tienen 20 mil pesos hay otros tantos de 10 mil y de otras cantidades pero obviamente el de 20 mil es el que más nos gustaría Si nos ganamos los 4 rounds eso amplía las posibilidades de ganar y para eso nos sirven estos productos Esta es una botella importada de 500 mililitros de vinagre balsámico el mejor condimento italiano para las ensaladas de frutas y verduras Muy bien El precio real será mayor o menor de 23,54 Mayor Mayor y es Mayor Bien Primer round es tuyo Segundo producto El antiséptico bucal en su envase de 250 mililitros ayuda a prevenir las enfermedades en las encías El precio real será mayor o menor de 32,87 centavos Menor Menor y es Menor Muy bien Son dos aciertos Joya El tercer producto está aquí El picador en aerosol en bote de 234 gramos está elaborado con una fórmula extra firme con vitaminas da cuerpo y moldea el peinado Ahora vamos a ver El precio real mayor o menor de 67,45 Menor Menor Es Menor 3 de 3 Joya El último producto Por tu economía y la salud de tu familia los champiñones Monteblanco son tu mejor opción Una lata de 400 gramos no contiene colesterol y tiene bajo contenido en sodio y grasa El precio real será mayor o menor de 25,73 Menor Menor Y es Menor Bien Los 4 gramos son tuyos Joya Muy bien hecho Vas a golpear el tablero pero no saques el papel yo lo saco más tarde ¿De acuerdo? Claro que sí Este es el primer round Suerte Joya Segundo round Tercer round Cuarto y último round Bien Joya Hay otras que son menos de 10 mil y 20 mil así que tú sabes ¿Te quedas con 2 mil o vas por más? Voy por más Va por más Entonces dejamos los 2 mil pesos No los queremos Ahora Sí fue arriba Ahora sí aquí abajo Perfecto Dejo ir 2 mil pesos Y para el buen Joya Y para el buen Joya Más en camino Más en camino Yo sé comprar Yo sé comprar y tú gastar Yo busco calidad ¿Y tú? Solo ves el precio Acuérdate cuando comprabas una estufa Mave Tiene quemadores de distintos tamaños Un horno enorme con asador superior Prende sin cerillos ¿La compramos por precio? ¿Sí o no? No Mave tiene todo y no cuesta más Mave Sí sabe Ahora tú ¿Qué colonia se habrá puesto hoy? Ice Blue y Sport Colonias Acuabelba Perdias Winter Collection Winter Collection By Canada Prueba las nuevas Vita C El más intenso sabor de frutas cítricas con vitamina C que hará reaccionar tu cuerpo vitalmente Nuevas Vita C El más intenso sabor cítrico Afortunadamente hay cosas que siempre seguirán igual Ayer Hoy Y mañana Saldes Amos Nombre del siguiente retador es Norma Leticia Liberato Peral A la barra de las cifras baja y atina al precio Mijano Mortis Mortis ¿Cómo está usted? Bien ¿Por qué Mortis? Muy feliz Qué bueno ¿Por qué Mortis, Mortis? Así me dice mi hermana ¿Y qué significa Mortis? Pues no sé A lo mejor me parezco a Morticia O lo que quedó de Morticia Bueno, Morticia era una mujer sensual ¿No? Bueno, pero a mí ya no me quedó mucho Bueno, Mortis Le deseamos mucha suerte Aquí viene Peoni con un premio para atinarle al precio Es un teléfono importado Una réplica de una motocicleta clásica Cuando suena el teléfono suena el claxon El auricular tiene su base en el asiento extra y cuenta con remarcador del último número Muy bien Mortis juegue con un buen precio 1.800 1.800 pesos Vamos del otro lado con Reina 1.800 dijeron ¿Usted qué dice? 1.810 1.810 Sergio III 1.950 1.950 Venga, Ato 2.300 2.300 pesos Revisaremos No revisamos porque todos se pasaron Es menos de 1.800 Vamos a borrar cantidades Mortis Menos de 1.800 1.200 Le gusta para 1.200 pesos ¿Qué dice Reina? 1.650 1.650 Sergio III 1.250 1.250 1.250 pesos Ato 1.300 1.300 pesos Revisamos Oh Se vuelven a pasar todos Es menos de 1.200 pesos Borramos cantidades Mortis 850 850 pesos Reina 1.250 1.250 1.250 1.250 950 950 950 Ato 952 952 Precio de compra Es 1.000 pesos Cerrados Por lo tanto Ato Ganador Ato Yo solo pago Ato Muy amable Ato Ato Usted se lo ganó Usted se lo ganó Pero aparte Le tengo muy buenas noticias Ato Va a jugar a esto Que se llama Al final del arco iris Y Ato Le tengo una buena noticia Al final del arco iris Está el premio Ay Dios Como se lo explico El mejor premio Que hemos tenido En la historia De Atina Al precio Ato 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 Se parece Ato se parece Al premio Pero Primero le voy a explicar algo Vamos a empezar a jugar Y aquí tenemos un producto Uno de estos dos números Uno de estos dos números Le van a servir Porque Puede ganar con uno de ellos El primer premio En el camino Hacia el final del arco iris Que es este Un carro auxiliar Es un diseño fabricado En madera En dos tonos Tiene base con ruedas Gabinete Y cubierta de trabajo Un práctico elemento Ese mueble Tiene tres números Uno de los tres números Le servirán para ganar Otro premio Rumbo al final del arco iris Un sistema modular de audio Se lo ve lo cuenta Con reproductor De cinco visos compactos Sistema Dolby Con sintonizador digital Cinco bocinas De salido envolvente Y mueble Con cubierta de vidrio Y una noticia Entonces Si usted se gana Estos premios Va a llegar al final Del arco iris Y dentro de esa puerta Hay un premio Que sin IVA Escucha esto Sin IVA Cuesta más de 279 mil pesos ¿Me escuchó? Sí Es el mejor auto En la historia De Atina Al precio El mejor ¿Cuál es ese premio Señor Kurt? ¡Un auto! ¡Un auto! Imagínate a bordo Este modelo automático Con motor de 4.6 litros Está equipado Con aire acondicionado Cristales eléctricos Volante forrado en piel Seguros a control remoto Radio con reproductor De visos compactos Y alarma Es un magnífico vehículo Le va a usted Ato Muy bien Ato va por un auto Le falta una letra Y le falta ese premio En su colección Así que vamos a ver Esta Esta Este gel Para afeitar Se lo regalamos ¿Ok? Venga conmigo Ato Y vamos a usar Uno de estos dos números Para ganarnos Este es un auto No es el que más queremos Pero es un auto Para la cocina Venga Venga aquí a mi derecha Y le pregunto ¿El primer número en el precio Será el 9 O será el 3? 9 Juega con el número 9 Tenemos aquí un 9 Sí señor Muy bueno Ahora Ato Vamos a jugar Por el sistema de sonido Ato Y aquí la cosa es muy importante Uno de los El número que falta Que es el segundo del precio Del sistema Puede ser el 9 El 8 o el 1 O sea 9.900 9.800 O 9.145 Usted dice El 8 El 8 Juega con el 8 Y si aquí tenemos un 8 A tocar el sistema de sonido Y juega por ese auto nuevo Le deseo mucha suerte Ato Tenemos el 8 ¡No! Es el 1 Y uno de esos 4 Nos hubiera servido entonces Para llegar aquí al final del arco iris Y jugar por ese auto Ato Le agradezco mucho Gracias Muchas gracias Un saludo a mi patrón Daniel y yo a Daniel Guanajuato Bueno Y le damos un aplauso a Ato Y lo vemos en la ruleta Ahí sigue jugando Muchas gracias Gracias señor Muy amable Bueno Ahora Hablando de premios ¿Qué hay para nuestros amigos Que están ahí señor En la línea de los dígitos Para ustedes Hoy tenemos un reproductor personal De cassettes Con radio de dos bandas Refuerzo de bajos Y aurífonos compactos También un juego de cocina Cocina a presión Con una olla de 6 litros Y uno de dos Sartén para 3 Mil gracias por acompañarnos Con Marco Antonio Regil Nos esperan grandes premios Al girar la ruleta 2 Estamos con una racha ganadora 6 jugados 4 ganados Los récords hasta el momento En esta segunda parte Ato lleva 2 mil 20 Ceci 17 mil 939 Y joya 23 mil 591 pesos Aquí se decide Quien de los tres Va por el gran paquete Ato Mucha suerte Desquítese del final Del arco iris Y pégala al peso ¡Peso! 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 Fuerte, fuerte ¡Peso! Revuelta completa Es básico ¡Peso! 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 Ato va a arrancar En 60 centavos Ahí o más Se arriesga El segundo giro Venga Se va a arriesgar Faltan dos concursantes Eso tiene mucho Mucho que ver En la decisión Es lo mismo Ser el segundo Que el primero Obviamente Ato es valiente Se arriesga Ahora el 60 No nos va a servir Para nada Ato se nos va a pasar Gracias Ato Que le vaya muy bien Cuídese mucho señor Gracias Ahora Ceci A tomar la ruleta No hay nada que superar Vamos por el peso ¡Peso! Fuerte Ceci Fuerte ¡Peso! 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 ¿Ahí o más? ¡Ahí! Ella no se arriesga Y ahora joya Hay que superar 75 centavos ¿Pero un saludo? Sí, pero giramos primero la ruleta Y luego mandamos el saludo ¡Peso! ¡Peso! Ahora sí aprovechamos el tiempo Un saludo para mi esposa Grisel Hernández Y mi hijo Adriancito A mis compañeros de trabajo Y para mi jefe Muy bien Vamos a ver Vamos a ver ¡Ah! Ahora el 80 Tampoco llega 15 centavos Hay que girarle otra vez Ceci respira Respira Sí, porque el peso O el 80 Hubiera descalificado A Ceci Y justo quedó En medio En el 15 Y no Se nos escapó 30 centavos Nos queda corto Gracias joya Gracias joya Muy bien Y aquí tenemos A Ceci Calificando al gran paquete Y le atina al precio Competirá contra Pato Después de ver estos mensajes Suave Burbujente Y sofisticado Ginger El Silas El refresco Del sabor dorado Es la humedad Lo tengo achicharrado Tu cabello No necesita más explicación Necesita una infusión Con Infusion 23 de Clayron Que infusiona al cabello 23 ingredientes esenciales Es que los restauran Y fortalecen Mira la diferencia Con Infusion 23 de Clayron Galletas Lara les desea Feliz Navidad Lara Una familia hecha galleta ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Eh? ¿Más colores o mejor? ¿Para lavar la ropa? Ajá ¿Por qué? Porque no raspa la ropa Y rinde el doble que los polvos Hay que ahorrar Quita todas las manchas Y cuida los colores Pero si quita las manchas ¿Por qué tanta pregunta? Estábamos Reocupados ¿Pero con más color? ¿Qué no? Detergente líquido Más color Llega más vida Los colores Para ayudar a proteger tus dientes De la placa La caries El sarro Y los problemas de encías Hay dos opciones Cepillarte con cuatro diferentes cremas dentales O con Colgate Total Protección prolongada Y completa No te voy a hablar De la red de comunicación Más rápida Y de los avances Que están cambiando El mundo Porque hay algo más grande Detrás de toda esta tecnología Estás tú Y estoy yo Porque cada día Tenemos más que sentir Más que decir Desde hoy Con la red Avantel Unida a MCI Worldcom La red de comunicación Más poderosa del mundo Ya no hay límites Ahora te damos una razón extra Para que sigas disfrutando Del gran sabor de Pizza Hut A un precio irresistible Llévate una pizza mía familiar Con extra queso gratis Por solo $49.90 ¿Qué esperas para pedir una? ¿O dos? Pizza Hut Las mejores pizzas Bajo un mismo techo Señoras y señores Este es el duelo final En esta esquina Ganadora del Revoltijo Con $17.939 Ceci En la otra esquina Ganadora de la Dígito Aventura Con $86.845 Pato Una de ellas se lleva el gran paquete ¿Quién será la ganadora? La que mejor juegue Acercándose más al precio Del gran paquete Sin pasarse Gran paquete número uno Es este Este camino está lleno De sorpresas La primera es una magnífica Telepantalla Diversión durante horas y horas Con este modelo De 50 pulgadas Sonido estéreo Recuadro para ver Dos programas al mismo tiempo Subtitulaje automático Y entrada para componentes De audio y video Nada mejor para el confort Que dos sillones reclinables Con tapiz de vinipiel Y una mesa de servicio Marsella Con un cenicero de metal Y un portarretratos De madera Por último Una lámpara de pie Y un tapete de lana Ríndete ante esta Brillante propuesta O tal vez te estás imaginando En tu propio juego de jardín Una idea para disfrutar Al aire libre Con productos de la comercial Está formado por Seis piezas Trabajadas en metal esmaltado Mesa con cubierta de cristal Cuatro sillas Con asientos de algodón Y sombrilla ajustable Cuatro manteles individuales Una vajilla De 16 piezas de cerámica Una jara Y cuatro vasos de vidrio Y un juego De 24 cubiertos De acero inoxidable Tú pones el perro Nosotros lo demás Como su propia casa Un modelo fabricado En plástico laminado Un costal de 16 kilos De alimento Y cinco accesorios El equipo para la jardinería Cuenta con rastrillo Cortador de setos Una manguera de 25 metros Un exterminador de insectos Y una alberca Con doble borde reforzado Y capacidad de mil litros Dos detalles finales Una hielera Y una radiograbadora Con reproductor Para discos compactos Son productos De comercial mexicana Una tienda muy nuestra A dormir se ha dicho Y por supuesto Se antoja En esta recámara Es Calibur Trabajo en madera Entintada Formado por cómoda Espejo Cabecera Quinsaes Dos burós Y una elegante cajonera El juego de colchón Y box spring El edredón Con ropa de cama Y dos lámparas Con base de bronce Y pantalla de cristal Forman parte De la lista a sumar Preparada Para el gran total Atínale al precio Entonces la decisión es De Pato ¿Te quedas con ese Gran paquete O se lo cedes a Ceci? Este... ¿Lo vienes? ¿Te gusta? Haz lo tuyo Si no Lo pasamos Me lo quedo Se lo queda Vamos a ver entonces El precio Es Pato 75 mil pesos 75 mil cerrados Aquí en el tablero Vamos del otro lado Le pregunto a Ceci Mucho ojo Mucho ojo Porque hay que ver El gran paquete Número dos Toma la oportunidad En tus manos Y llévate un centro De lavado Logra tener tu ropa Lista en menos tiempo Y con mejores resultados Con esta lavadora Con capacidad para 9 kilos De ropa 4 ciclos 2 velocidades Y agitador recto Y secadora Con 3 ciclos Control de 4 niveles De temperatura Y señal de fin de ciclo Los dos cestos de plástico Forman parte de este conjunto Tú también ponte en acción En esta caminadora Es un modelo plegable Con banda rodatoria Tabla ajustable En varias posiciones Y tablero electrónico Con rutinas preestablecidas Y una vez conseguida La condición física deseada Te invitamos a Cancún Quintana Roo Conoce el bar Caribe Y disfruta del sol La arena La diversión Que encierra este centro turístico De fama internacional Son 5 días 4 noches de hospedaje Para 2 personas En un hotel de 5 estrellas Con sistema todo incluido Los boletos de avión En viaje redondo Y los traslados Entre el hotel y el aeropuerto No dejes pasar la ocasión Sácate 10 Al atender a tu familia En un nuevo antecomedor De la tu casa Este magnífico conjunto De 7 piezas Trabajadas en madera Con acabado laqueado Tiene mesa con pedestal rectangular Sigue hasta pisadas en algodón Y trinchador con vitrina El refrigerador Es un modelo Con parrillas de vidrio templado Controles independientes Para congelador y anteriador Y acabado texturizado Incluimos un frutero Y dos platos de vidrio Todo a tu servicio Trabaja sin salir de casa En tu propio Despacho Ejecutivo Este conjunto Está formado por escritor En escuadra Con cubierta laminada Lleva un sillón giratorio Librero y archivero De triple gaveta Para las juntas Una mesa de pedestal Rectangular Con cuatro sillas Tapizadas en loneta Cada pieza Es un moderno trabajo En conglomerado Por la computadora Ni te preocupes Ya está incluido Este magnífico procesador Con 350 megas De velocidad Memoria RAM De 32 Disco duro de 4 GB C de ROM De 32X Tiene monitor De 14 pulgadas El impresor Es de inyección De tinta a color Además Un juego de escritorio De nueve piezas De madera Con vinipiel Y una lámpara De bronce Una cita Con lo mejor La cuenta regresiva Ha comenzado Atígale al precio Y bien Ahora Ceci Hay que ponerle Un buen precio A este paquete Para ganar Ahí están los consejos Y Ceci Dice 75 mil 75 mil cerraditos Aquí Bueno Puede ser que Ceci Con esa cantidad Gane O puede ser que Pato Le agrega a ese auto Que ya lleva El gran paquete Ah de hecho Las dos dijeron Exactamente lo mismo No hay problema Porque hay un paquete Distinto para cada una Entonces en esta etapa Del juego Si se puede Bueno Vamos a ir A un corte comercial Y regresamos Para ver Quien ganó El gran paquete De hoy Esta es La última vez Que te lo decimos Bueno La penúltima En la penúltima edición De ver Vez en cuando No te pierdas Las ocurrencias De Barnaby Las brillantes Teces de Armando Hoyos Las cinco herencias En la televisión Con sus muchos errores Incluidos los de nosotros De vez en cuando Los penúltimos Serán los primeros Miércoles Nos vemos a las diez Ilusión con la lechera Ilusión con la lechera Pues entre sus muchos beneficios Le permite obtener un precio especial Al contratar su seguro de vida Para que nunca le falte nada A los suyos Serfín piensa en todo Por eso es el banco Más sólido de México El que le pone más interés A usted Y a su dinero Todo lo que quiere ser Serfín Siempre hay un motivo Para sonreír Una razón Para festejar Ilumina tus días De felicidad Nosotros te deseamos Feliz Navidad Siempre falta tiempo Para consentirte La nueva línea De cremas Jergens Está pensada En las necesidades De cada tipo de piel Porque amas Cada centímetro de ti Jergens Los conciertos Coca-Cola Life Son tan ligeros Que podrás echarte Dos al mismo tiempo Maná y Santana Juntos en concierto No puedes faltar Por cada prueba de compra De Coca-Cola Life Obtendrás 10 20 Y hasta 30% De descuento Por moneta individual En la zona Coca-Cola Life Apliquen los centros Ticketmaster Coca-Cola Life Invita El resultado final Habrá ganado Pato o Ceci Vamos a descubrir Empezamos con Pato Que ya tiene un auto Le tocó el paquete Que incluía recámara Nos dijo 75 mil cerrados El precio de compra Del paquete Pato es 53 2 72 Se nos pasó Pato Así que simplemente Aunque Ceci No se haya pasado Ceci gana Vemos Que dijo Que el precio Del paquete Que incluía despacho Era también 75 mil Precio de compra Ceci Es 72 532 Las dos se pasan Y no hay gran paquete Pero bueno Ceci se lleva Muy buenos premios Pato se lleva su auto Les damos un aplauso Gracias por haber estado En la Tina del Precio Nos vemos pronto Con más Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!